Hola a todos y bienvenidos al canal de JoshProject. En esta ocasión vamos a restaurar una PSP-2000. Vamos a ver en qué estado se encuentra. Como podéis apreciar, la batería está bastante mal y la carcasa de la PSP tiene bastante uso, así que vamos a proceder a reemplazar ambas cosas. En primer lugar vamos a retirar la carcasa de la batería y vamos a proceder a quitar los dos tornillos que lleva ahí, junto con un tornillo que va debajo de la consola, dos tornillos superiores y otros dos tornillos en el lado derecho de la consola y con eso conseguiremos abrir. Una vez abierta la consola, lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar las botoneras. Los gatillos L1 y R1 salen fácilmente quitando dos tornillos que sujetan los muelles que hacen que retornen. Simplemente hay que quitarlos y tirar de los gatillos hacia arriba. El siguiente paso será quitar la pantalla, pero para ello primero tenemos que retirar la Home Bar que se llama, que son los botoncitos que tiene la consola justo debajo de la pantalla. Una vez retirado eso, la pantalla lleva dos pestañas en los laterales que se abren y sale muy fácil. Tened mucho cuidado al quitar los cables flexibles de la pantalla porque son muy frágiles. Los conectores tienen una pestañita que se levanta como podéis ver y una vez levantada ya podéis tirar sin miedo de los cables y salen muy muy fácil. Una vez retirada la pantalla, el siguiente paso será quitar la pantalla. quitar la placa que controla la botonera izquierda, va simplemente con un tornillito como podéis ver y solamente hay que levantarlo un poquito. Esto que estoy quitando ahora es la placa de encendido o la placa de corriente. Y nuevamente con mucho cuidado vamos a quitar el cable flexible de la unidad trasera para la lectura de los juegos, de lo que viene siendo el UMD. Ahora sí despegamos el botón de L1, el botón izquierdo superior. Se podría hacer con un poquito de calor, pero como yo no tengo a mano, simplemente con un destornillador tirando despacito sale bien. Ahora lo que voy a hacer es quitar el conector de corriente, no es necesario, podéis dejarlo puesto y simplemente quitarle el tornillo y sacarlo junto con la placa base, pero de eso me di cuenta más tarde, pero bueno, lo desmonto igualmente y no pasa nada. Para extraer la placa base ya solamente nos falta retirar este cable y saldrá fácilmente de su alojamiento y así la podemos quitar. Ahora voy a retirar el joystick izquierdo, pero en caso de que vosotros lo tengáis que sustituir y abráis la PSP simplemente para sustituir este joystick, no hace falta llegar a este punto. Simplemente una vez que quitáis la carcasa, quitáis este tornillito del joystick y tiráis un poquito hacia la izquierda y hacia arriba de él y sale muy fácil, es muy muy sencillo que sustituirlo. Ahora viene lo que para mí fue lo más difícil tanto en el desmontaje como en el montaje y es todo el mecanismo de apertura y cierre de la puerta trasera para el disco UMD y como podéis ver se quita el seguro de plástico que lleva para el muelle y el muelle sale tirando hacia atrás. El problema viene luego a la hora de ponerlo, que es bastante complicado, pero bueno, con paciencia se puede poner. Ahora hay que retirar de la parte trasera del UMD las guías, los carriles que hacen que se mantenga en su sitio y una vez retirado eso pues simplemente tiráis de la tapa primero hacia un lado y luego hacia otro y saldrá con relativa facilidad. Está bastante duro y hay que tirar con firmeza, da un poco de miedo, pero saldrá con relativa la facilidad. Os podéis ayudar desde el destornillador presionando las patillas por la parte interna de la consola, pero al final yo me di cuenta que es más fácil agarrar la propia tapa y tirar primero hacia otro lado y luego hacia otro de ella con mucho tiento, mucho cuidado, pero con firmeza. Y ahora simplemente la unidad de disco lleva cuatro tornillitos que se quitan y con un destornillador cuando hacéis un poquito de palanca y sale fácil. Nosotros laosticamos tenemos queervice con del Mar. Vamos ajar 1970 los Tujmo cuts y vamos a empezar a poner encima en el Tujmo listo que es unES promos性 sustrador. y ya para finalizar vamos a retirar el mecanismo de apertura de la puerta UMD y es un puente de plástico que guarda un muelle muy pequeño dentro tened mucho cuidado que no salte y no se os pierda porque es bastante importante, es lo que hace retornar el botoncito de apertura y con esto queda la consola completamente desmontada ahora vamos a hacer el unboxing de la nueva batería y la nueva carcasa y una vez lo hagamos os dejo con el montaje que simplemente es seguir los mismos pasos en sentido contrario así que lo pondré todo a cámara rápida para no hacer el vídeo muy largo y si tenéis cualquier duda me podéis escribir en la caja de comentarios y yo respondería lo antes posible y eso nos ha intentando dar el vídeo muy fuerte ya casi y yo es ef las las pas las las ¡Suscríbete! 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 Como podéis ver, la carcasa de este juego está bastante dañada. Compré varias para poderla sustituir y hacer que funcionen correctamente. Es muy sencillo cambiarla. Simplemente tenéis que abrir una, abrir la otra y cambiar el discito que va dentro una por otra en su posición correcta y ya está. Es muy, muy sencillo. Lo vais a ver. Teeً Ech remember Lo voy a keyонов. Lo he Asi Cabe Engali Parviller Plug En Lo he Para At Estamos Son ¡Gracias! Y ya estamos terminando, simplemente hay que cerrar la cajita del UMD nueva y ahora os dejo con la prueba y el resultado final de la consola. Espero que os haya gustado, si es así, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y si os gusta mi contenido suscribíos a mi canal que me ayudáis muchísimo. Muchísimas gracias a todos por verlo y un abrazo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!